Gracias a mi madrina pequeña Lulú y el cuchillo sin amor, si señor muchísimas gracias Hoy los sentimos felices y contentos, halagados de verdad de compartir nuestro día tan importante con todos y cada uno de ustedes Señoras y señores vamos a continuar adelante con la música sabrosa A la Marciano Marihuana ¡Sale bonito para que lo suba! ¡Al YouTube el ente más cachondo! ¡Sale bonito! ¡Sale! ¡Al estilo y al sabor! ¡Toda mi banda! ¡Arciano Marihuana! ¡Toda mi banda! ¡La banda motivada! ¡La banda alucinada! ¡La banda motivada! ¡La banda marihuana! ¡Jovem Rolando! ¡Toda la banda! ¡Famos de Winluco! ¡Luca nos rajamos! ¡Sonacayucan! ¡Parecido a Winlotepec! ¡Lapa! ¡Todos representamos una pugre! ¡Pugre! 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 ¡El belujito a la bella! ¡Venimos! ¡El chapotón! ¡Pichuco! ¡Y la perra! ¡El famoso grillo! ¡Y el tela! ¡Famoso gallito! ¡Puro frijol de Uyelsi! ¡Ándale! ¡Echa chocorrol! ¡Sale! ¡Alberto Martínez! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Hoy con su esposa! ¡Ándale! ¡Decimos que no estaban aquí! ¡Pero ya llegué! ¡Frijol de Uyelsi! ¡Toda la banda de Lakewood! ¡27 Street! ¡Todos mis canales! ¡Pugre! 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 ¡Arociano Marihuana! ¡Estéreo Rumba! ¡Siempre llegando! ¡Como los jefes licenciados! ¡Y la cámara! ¡La cámara chambera! ¡La cámara chambera! ¡La cámara chambera! ¡La cámara chambera! ¡Angie García! ¡Estrellita Morales! ¡Lati Morales! ¡Carlita Martínez! ¡Carmen Martínez! ¡Eresita Rosy Pérez Naye! ¡Yatira Pérez! ¡Toda la familia Martínez! ¡María Nieto! ¡Las más cotizadas! ¡De New Jersey! ¡Reina Castro! ¡La mami de mami! ¡Todos sus fans del exterior! ¡Rumba! ¡Y del deseado! ¡Ándele! ¡Arciano Marihuana! ¡Ah! ¡Desgraciado! ¡Toda la mugre se les evitan! ¡Sale! ¡Llegó el Shaggy! ¡Famoso Gasper! ¡Ándele! ¡Famoso perro! ¡Ahora que suene! ¡Pugre! 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 ¡Sale! ¡Como dice! ¡El de la rumba! ¡Sale! ¡Porque Dios los hizo! ¡Dios los creó! ¡Dios perdona! ¡La maldita mugre! ¡A Felipe, Shonaka, Yuca, Freddy! ¡Ponigüero es el famoso Roy! ¡Micky Ferro! ¡Kaik Erberto! ¡Alex Asbury y el Piolín! ¡Vice el Cholo! ¡Oriyuki Santana! ¡El famoso niño! ¡Y la Cholondrina! ¡Y la Cholondrina! ¡Sale bonito! ¡Gravale bonito Rolando! ¡Ándele! ¡El Leo y el Ismael! ¡Oye siempre! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡La, la, 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 la! ¡Cialo Marihuana! ¡Para el papi chulo de los sonidos! ¡Sonido Baby Boy! El de las Jaminas Bonitas Toda la organización Baby Manía Lo dice la chaparrita Desde Queens, Nueva York Mostrador especial Para Alejao Sonido Cartagena Ándele Y Estrellita Morales ¡Vale! ¡Hola! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Ya llegamos! Todos mis chamacos, los mugrosos Freddy y Tony Ándele Famoso Tony Huelos y ese rock Micky Alex Beto Y hay que ver el cashback Famoso Pioli Oriyuki Pinch Famoso Cholo Santana Manotas ¡Vale! ¡Eh, eh, eh! A la Marciano Marihuana ¡Mira nomás que chulada! ¡Ándale! ¡Lizón! ¡Cuál es tu life! ¡Eso! ¡Qué bonito de verdad!